Buenos días, soy Fernanda. Soy Luis. Yo soy Laura. Estudiantes, si planean obtener su permiso de conducir durante las vacaciones de Acción de Gracias. Por favor, pasen a la Oficina de Asistencia para solicitar su formulario SF-1010 requerido. Felicidades a Brian Krupp, quien llegó a la final y ocupó el quinto lugar en el concurso de Hortaria del Condado de Discord el fin de semana pasado. La donación de sangre se llevará a cabo el 22 de noviembre en el gimnasio auxiliar de 8 a.m. a 1 a.45 p.m. Cualquier persona de 16 años con permiso de los padres pueden donar. Si tienes 17 años, puedes ver a Dr. Jones en E13. También habrá una mesa durante los almuerzos para que te inscribas. Por favor, come un desayuno. Recibirás dos pares de calcetines navideños por tu generosa donación. Todos los maestros son bienvenidos a venir a cualquier momento en ese día. Gracias de antemano. El Club de Play Spits, anteriormente conocido como Club de Producción Musical, se reunirá este jueves 21 de noviembre de 3.40 a 4.40 en el SLR. Nuevos miembros aún son bienvenidos. Para nuestros miembros actuales, por favor, no olviden traer su formulario de permiso del club. Contacten a Jeren Kamer o a la señorita Gwellers para más detalles. Felicidades a Bradley Kaur, quien llegó a la final y ocupó el quinto lugar en el concurso de oratoria del Condado Dixon en el fin de semana pasado. La lucha libre tendrá encuentros en casa el 12 de diciembre y el 17 de diciembre. El equipo de baloncesto Blaze y Lady Blaze tendrá un partido en casa el 3 de diciembre contra Birch. Las vacaciones de acción de gracias son de 25 de noviembre al 29 de noviembre. Que tengan un gran día y go Blaze! No pickle, son79. ¡Como world! ¡ComoAG! Y- muros m- Ideas little amountings, Y-Pui! berry,